¿Qué es loco? Ya me voy yendo, me voy feliz Desde mi pueblo donde nací Ya me voy yendo, me voy feliz Desde mi pueblo donde nací Gentes queridas parto cantando Añoro el día que volveré No me voy solo, les llevo bien No bailaré el ritmo de su corazón No me voy solo, les llevo bien No bailaré el ritmo de su corazón No bailaré el ritmo de su corazón ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!